Y Juan el Malaje, señor Malaje No, no, usted no comulgue con eso, ¿no, Juan? Siempre pongo a mi hijo a taulfo A controlar, ¿no? Escuche, pero ¿cuántas alas tiene su tanatorio? Porque un tanatorio solo tiene... ¿Cuatro? ¿Y su hijo para todas? Hombre Pues también tenemos cámara ¿Ah, sí? Y el perro, y el perro no huerta ¿El perro? El perro no se llevará hueso ninguno No, pero el perro huele Si hubiera un vacío, ladra Ah, mira, eso está bien ¿Y Juan, a usted no se le queda corto, cuatro? ¿Usted la reparte bien? Porque si luego tengo una subcontrata Por si de acá se va a ver Tengo apalabrado Con otros espacios Bueno, apalabrado es con subcontrato Y eso, ¿no? A eso, bueno Está usted, es previsor Usted es previsor Y el traje, ¿no? Bueno Bueno Bueno, todos los demás Y algún ataúd, ¿no? También será negro, ¿no? También, sí Pero lo que me refiero A caja B y eso A todas las cajas declaradas Entonces la noticia Le parece una cosa Una cosa que normalmente No suele pasar Es una vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza, ¿no? Para la profesión Exactamente Pues dígalo Exactamente Dígalo Me parece una vergüenza Para la profesión Reivindicalo, Juan Con seriedad Hasta la muerte No hay ataúdes de estos Que hay ahora tuneados Que lo pintan entre colores Por Dios, por Dios Los que fabrican Bueno, la familia Los que quieran Los jamaicanos Eso con forma de móvil Por Dios Por Dios Que falta el buen gusto, ¿verdad, Juan? Pero si la familia Quiere ponerle un ataúd De lunare Usted no se puede meter Hombre, un respeto Un respeto Quiere poner una pegatina De todos los niños Del coro de los niños Del coro de los niños Pero ya una vez que salgan Ya Que no tenga usted Una que ver En instalaciones Nunca le ha pasado En sus instalaciones Que a lo mejor Una persona Presultamente fallecida O se escucha un golpe O algo Presultamente Y después están vivas No, allí son muy serios Todos, ¿no? Allí son muy serios La alcohlesia, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hay una cosa Ah, ¿de qué? Sí, la alcohlesia, eso Por eso ponían Las campanitas, ¿no? Antiguamente Lo de salvado por la campana Que se quedaban Se quedaban Enterraban Por eso hay que elegir Mucho donde poner los sanatorios Tú no vas a poner los sanatorios Por ejemplo Al lado de un sitio Donde monte muebles de Ikea Porque cada dos portas Estás escuchando golpes En la madera Y te sale de los nervios Tienes que irte a un polígono Que esté Aparte ahí Que no vaya carpintero Por ahí No vaya a poner nunca Pared con pared A donde están montando cajones Porque está todo el día Con sobresalto Habiendo todo Y no se va a decir Que estén vivos Es la mejor reflexión Más que la de Yuyu Perdona, Yuyu Es la mejor reflexión Nunca os habéis preguntado Por qué los sanatorios Están siempre separados Y decirte Porque claro Un polígono industrial Pues está Un sanatorio Hablando en chapistas En chapistas Todo el día Escuchando golpes Te pierdas los nervios Hombre Están en tu oficina Están en tu oficina Tranquilos Con tus pólizas Del ocaso Y se escuchan ¿Qué dices? Con tus pólizas Del ocaso ¿Qué dices? No van a dar uno Para infarto Ataúl 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 Ah, usted no se llega Se llega a su hijo Yo estoy con cosas técnicas Cosas técnicas El trabajo de campo Lo hace él La verdad es que Juan tendría que tener Una sección más Hombre, yo Yo Si yo Totalmente Totalmente Sobre todo porque sabe Cómo termina Entonces va a aprovecharla Va a aprovecharla durante ¿Sabes? Hombre, por favor Y no al final Bueno, señores Maravillosa reflexión Sí, 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 Juan El porqué de la ubicación Juan es un influencer Si Juan tuviera redes sociales Vamos Porque todo el mundo Ha preguntado por Juan Con la noticia esta ¿Eh? Por eso te lo ha pasado Y me ha preguntado Mucha gente por WhatsApp Yo quería saber Y yo quería saber ¿Qué dices? Mi mascota ¿Tu mascota? Se la ha dejado abajo Y la subió al vigilante ¿Cómo se la ha traído? Milana 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 tranquila Milana bonita ¿Pasa Milana bonita? Está aquí ¿Qué le da usted de comer? Está aquí con tu tío Juan Tu tío Juan ¿Qué le da usted de comer? ¿Qué le da usted de comer? ¿Qué le da usted de comer? Pitranco Pitranco Oye, el cuervo hembra ¿Cómo se nos...? El cuervo Provincia de Sevilla ¿Y de Cádiz? Porque está en medio Está en medio Provincia de Sevilla Se le coge en medio Qué bonito Muy bonito Me da igual el vigilante Ahora salgo yo por ella Pues no acabe mi noticia